Bueno a todos un buen vídeo, son un nuevo vídeo, noticia cuanto menos extraña, bastante, bastante rara con lo cual vais a flipar muchísimo, muchísimo, muchísimo y es que bueno, parece ser que la versión de TPC de Black Ops 2, parece ser que en Estados Unidos es donde más quejas están teniendo cuando instalas, cuando te pide el segundo disco de instalación del juego lo que ocurre es que lo reconoce como si fuese una copia de Mass Effect 2 lo cual parece totalmente extraño, incomprensible, la gente pues está quejando sobre ello y incapacitando así totalmente el juego, el poder jugar al juego, realmente no sabemos que está ocurriendo Activision por ahora no ha declarado nada, pero parece ser que lo reconoce como si fuera una copia de Mass Effect 2 y es totalmente raro, ya que Black Ops 2 es de Activision y Mass Effect 2 es de Electronic Arts con lo cual, aparte de ser competencia directa, es totalmente extrañísimo y la verdad es que es impresionante, es una noticia para seguir y para flipar la verdad es que la están recogiendo muchas revistas y es cuanto menos impresionante compras un juego y de repente hay otro y es como extraño no sé, veremos a ver si los casos son aislados o hay muchas quejas con los juegos de PC veremos a ver si se están saliendo fallidos o algo que es lo que está ocurriendo si van a devolver el dinero o que es lo que van a hacer así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao